Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Ast. Bienvenidos a la clase 2 de Cómo Construir en Web 3. En esta clase vamos a trabajar sobre el design de una estrategia para tu proyecto. Y para esto, recordemos un poco lo que hablamos la clase pasada, en la que presentamos un marco de análisis que se conoce como Protocol Sync, que fue desarrollado por una persona llamada Ryan John Adams, que es del newsletter Bankless. Y en este marco de análisis, en este framework, él propone que el ecosistema de cripto o de Web 3 está construido en una serie de capas. En la base está Ethereum como la plataforma que provee computación descentralizada para el resto del ecosistema. Y por encima hay diferentes protocolos que van a ofrecer diferentes tipos de servicios, hasta que al final de todo, en la capa más alta, hay servicios o aplicaciones que sirven para el usuario final y éstas se componen de los protocolos diferentes que están en las capas por debajo. Entonces, una de las predicciones más importantes de este marco del Protocol Sync es que a mayor densidad del protocolo, más profundo va a estar en este stack de protocolos y mayor va a ser su adopción y potencial de crecimiento. Entonces, el objetivo de la estrategia va a ser tratar de aumentar cuanto sea posible esta densidad que se define de la manera siguiente. Tenemos, por un lado, la utilidad, que es el valor que el protocolo da a los usuarios y esto se divide por la superficie de ataque, que es cuán vulnerable es un protocolo a la captura o a la coerción de un grupo de usuarios sobre otros. Entonces, la estrategia va a buscar, el objetivo va a ser aumentar la densidad aumentando cuanto sea posible la utilidad del protocolo al tiempo que se busca reducir la superficie de ataque por la cual este protocolo podría ser capturado o atacado por actores maliciosos. Entonces, en clases siguientes vamos a trabajar bastante el tema de superficie de ataque. Ahora nos interesa más enfocarnos en la utilidad del protocolo y para esto vamos a usar un marco que es bastante común para el mundo de los startups que se llama Lean Canvas y es una especie de hoja en la cual nos permite aclarar y poner en un mismo lugar todo nuestro supuesto sobre el negocio o el proyecto que estamos construyendo. Hay diferentes modelos Lean Canvas y hay diferentes escritores y autores sobre el tema. Acá vamos a basarnos en el que es desarrollado por Ash Moria, se llama del libro Running Lean. Y por supuesto, los puristas van a decir que esto no aplica por completo a un protocolo de blockchain porque una cripto red no es una empresa, lo cual es verdad, pero de todas formas este marco de análisis igualmente nos sirve bastante para poner en claro algunas cosas y para enfocar nuestra atención en los temas que más nos importan para nuestro proyecto. Así que sabiendo que esto no es realmente una empresa, igualmente vamos a usar este marco que tiene muchísima utilidad de todas formas. Entonces, el siguiente paso es que en los comentarios acá del video vas a poder descargar el documento de Lean Canvas y lo vas a ir poder completando a medida que vamos avanzando en este video. Y vamos a usar diferentes, vamos a ir paso por paso y vamos a usar el ejemplo de Kleros para ilustrar cómo se completa este documento. Así que bueno, descargate el documento de los comentarios y bueno, empecemos. La primera pregunta que nos planteamos es ¿cuál es el problema que queremos resolver y cuál es el segmento de clientes al que vamos a atacar? Entonces, pensa, ¿cuál es el problema que tu proyecto busca resolver? En el caso de Kleros es que los smart contracts no pueden resolver disputas que involucran subjetividad y requieren interpretación humana. Y en el caso de ¿cuál es el segmento de clientes? En el caso de Kleros apuntamos a equipos y comunidades que desarrollan aplicaciones de Web3 y que no tienen sistemas de resolución internos. Entonces, una vez establecido el problema, el segmento de clientes, vamos a ver la solución. Y una forma interesante de pensarlo es ¿cuál es la manera perfecta en el que se resuelve este problema actualmente? Por ejemplo, el automóvil, como sabemos, bueno, desplazó a la forma de transporte anterior que era la carreta con caballos y en el caso de Kleros, el problema imperfecto que existe actualmente antes del uso de Kleros para plataformas es que los equipos resuelven las disputas que surgen de manera interna o a través de un token de gobernanza que no es una solución escalable. Y la solución que ofrece Kleros, entonces, es un protocolo que usa el crowdsourcing y teoría de los juegos para resolver disputas de plataformas de Web3 de una manera eficiente y creablemente neutral. Y lo hace a través de un sistema de incentivos muy particular y muy específico que, bueno, se basa en el uso de un token para generar incentivos en los jurados o una serie de cosas que hay muchos videos en internet que lo explico, así no voy a entrar en detalle acá. Entonces, esa es la solución que propone Kleros y el siguiente paso es la visión que queremos obtener. Entonces, ¿qué queremos lograr como proyecto en el largo plazo? En el caso de Kleros es construir una corte descentralizada que pueda resolver las disputas que surgen en todas las plataformas del ecosistema de la Web3 en temas de, bueno, redes sociales, e-sports, viajes, e-commerce, bueno, todas estas plataformas, según nuestra visión, deberían poder delegar la resolución de disputas dentro de Kleros y reciben a cambio la resolución de los casos que se les presentan. El siguiente paso es evaluar cuáles son los flujos de ingresos del proyecto, ¿sí? ¿Cómo va a generar ingresos? En el caso de Kleros, más casos la plataforma genera una mayor demanda del token, esto hace que aumente los ingresos. Siguiente paso es los costos. ¿Cuáles son los costos principales de ofrecer la solución? En el caso de Kleros son los pagos de comisiones para los jurados, los pagos de transacción de comisiones en las redes en las que está Kleros, que, bueno, es Ethereum actualmente, y, bueno, los costos de desarrollo de software, desarrollo de negocios y el marketing para que la gente conozca el proyecto y, bueno, y lo use. Siguiente paso es definir las métricas claves del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que, cuáles son las métricas que nos interesa seguir y que van a servir para evaluar cómo está avanzando el proyecto en la dirección que nos establecimos en la visión? Para Kleros, esto es la cantidad de disputas, la cantidad de valor asegurado por la plataforma, el costo de resolución de los casos y la percepción de neutralidad creíble. Esto significa que Kleros tiene que generar esta confianza en los usuarios de que es una plataforma segura, es una plataforma confiable para resolver los conflictos y que no va a beneficiar a ninguna parte sobre la otra. Luego vamos a ver los canales. Esto es cómo vamos a llegar a los clientes y otros usuarios clave de la plataforma. Para nosotros en Kleros, esto es conferencias de la industria, desarrollo de negocios, Discord, Twitter y Teleram. Pasamos mucho tiempo dando charlas, pasamos mucho tiempo, bueno, estudiando a potenciales partners y llegando hacia ellos, escribiéndoles para que consiguieran usar a Kleros. Bueno, es la forma que tenemos nosotros de acceder. Cada proyecto tiene su forma diferente. Y, por último, ¿cuál es la ventaja injusta que tiene nuestro proyecto? ¿Qué impide que un competidor simplemente vaya y copie el código, ya que estamos en el mundo open source? Y, bueno, y haga lo mismo. Y en el caso de Kleros, bueno, la legitimidad del proyecto es difícil de copiar. Nosotros hemos pasado mucho tiempo desarrollando esto, hemos dado muchas presentaciones y esto empieza a generar en los usuarios una confianza que no sería tan fácil de imitar por un potencial competidor que se limite a copiar el código y hacer lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, de esta forma ya tendríamos completado el Lean Canvas del proyecto. Así que, con esto tenemos una visión general de cómo evaluamos nuestro problema a resolver, la solución, los clientes a los que queremos apuntar, la visión de lo que queremos lograr y una serie de métricas y de ideas que nos van a servir después para tomar decisiones sobre lo que queremos lograr y cómo vamos a usar los recursos que tenemos para alcanzar los objetivos que nos interesan. Entonces, próxima tarea que te dejo es que vos mismo pienses en el Canvas de tu proyecto. Puedes usar los documentos que están en los comentarios acá del video y con este Lean Canvas después la siguiente clase vamos a seguir trabajando en el desarrollo. Hasta la próxima.